Hola, estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos y estas lunas y este clima han estado maravilloso y empezamos contigo mi quedo Aries a ver que te depara en esta semana bueno pues recibirás, ahora sí que a lo mejor brincos y sombrerazos porque ha estado el ambiente en radiopasillo medio tenso pero tú cerero moreno, tú sabes lo que tienes que hacer haz las cosas bien, cuida tu trabajo que es muy importante y por ahí, por ahí hay gente que te quiere ver o quitarte tu puesto así es que tú cuidado, haz lo correcto y saldrás adelante Aries